Ahora que viene el tiempo de los pájaros, de María Teresa Andrueta. Ahora que viene el tiempo de los pájaros y de los brotes en las ramas y la blancura del almendro. Ahora que salgo al aire por las tardes y riego plantas y veo como la tierra bebe el agua. Ahora que se agitan las polleras al murmullo de la brisa. Ahora que los niños conquistan el baldío y construyen refugios y saltan vallas. Ahora que en el barrio las mujeres se sientan a la sombra de los fresnos y toman mate y hablan. Yo miro a cada instante hacia el oeste. Hacia tu casa. Hacia tu casa.